Este primer módulo del curso presenta el nuevo conocimiento que ha surgido en las últimas décadas para analizar la realidad educativa desde una perspectiva crítica. Estos nuevos planteamientos constituyen una crítica al proyecto de modernidad capitalista, en referencia a las formas colonialistas clásicas del poder, del saber y del ser. Se reflexiona y denuncia también sobre cómo los constructos del género han influido tradicionalmente e influyen hoy en día, condicionando la práctica educativa e investigadora. Además, en este módulo se pondrán en entredicho los planteamientos de la ciencia clásica que se construye sobre la base de los postulados de la filosofía positivista y de la modernidad, y se defenderá la práctica de investigación educativa como una actividad reflexiva donde el conocimiento únicamente es posible a partir de la incorporación del propio sujeto, lo que él conoce y construye. En suma, en este módulo se abordan entendidas como nuevas epistemologías emergentes, las epistemologías del sur, las epistemologías feministas y las epistemologías ligadas a la reflexividad y la complejidad. ¡Gracias! ¡Gracias!